...aquí lo más importante de este primer tiempo, River, los dos primeros minutos, hizo lo mismo que contra Racing, apurar al rival, pero Boca se empezó a acomodar, se desató, y allí Palermo después de Mouche y Chávez, quedó una pelota colazo para que sea gol. Y más tarde, este cabezazo, yendo a buscar hacia atrás, con lo complicado que es, y cabeceando a lo Palermo.